Y bueno, mi gente, te saluda tu show completo, Jinx Paul, la mega a la que se pega y tú sabes, contigo vamos a estar en el Palenque, 23 de Enero, Jinx Paul, DJ Casanova, Sonido Twist y muchos más, traído por Pesado Productions, algo increíble en el Palenque con el Jinx, ey!